Y las luces, el sol lo enciende en cada sueño roto que escondía su piel en su mirada No le importa nada lo que dirán Es la regla ¡Uy! Muy buenas noches Travel Lover, Pipo y gente de Farándula Soy Bambidita y aunque esté de cumpleaños, hoy día no estoy contenta porque siguen las caras con tierra aquí en la competencia Y esto se acaba, se acaba y la bipolaridad me dura poco Ya no estoy contenta porque hay algunas que deberían haberse ido y siguen Las hueonas siguen aquí y ustedes no vienen a votar ¿De qué sirve tanta crítica en YouTube? ¿De qué sirve tanto palabreo? Si las hueonas siguen en la competencia Hoy día, último Bambalina Yo ya no puedo hacer más Tendría que quemar el local y que jale a las hueonas adentro Pero nos quedamos sin reina, así que no se puede Así que hoy día vamos a ir a ver al Bambalina Obviamente al Bambalina vamos a ir a los camarines A ver qué preparan hoy día porque tienen temática libre Así que se andan dispersos Espero que muestren talento a las hueonas Y hoy día se vaya la que menos talento tenga Así que vamos camarita porque hoy día vengo mala Mala y las voy a destruir una a una Ya estamos ya en el camarín Y mira lo que tengo aquí Ahí va, ahí va, ahí va Oye que te veís, Dakota te veís distinta Te preocupaste o estáis preocupada No, no está más preocupado mi amor Dije ya los trapitos al principio en la final lo estupendo Así que acá vengo la... Pero llega hasta el final, al final, al final estupenda Porque la temporada entera fueron puros chapos ¿Cómo está usted? Bien, súper bien Cuéntenos qué le pareció a este reina de la noche 2.0 Mira bien, bien Me ha gustado mucho Las niñas han estado como súper preocupadas Están como súper pendientes de mostrar lo mejor de ellas en sí Y a pesar que son nuevas Se han ganado buenos espacios Mi cosa más linda, mi cosa más bella Más extraña la rara del curso Mi guacha, enferma, te voy a echar tanto de menos No, ni importa, nos vamos a ver en el parque de vos ¿Cachai? En el forestal Sí, obvio Te invito a tomar a mi casa igual También pues si voy al lado el 2.82 Porque no, pues bueno Hoy, pero miren La más rica ¿Cómo te veis? ¿Cómo estás ahí, amiga? ¿Tú venís de pijama nomás? De pijama, vengo recién levantándome Me desperté así ¿Qué es la belleza por alguna? Oye, feliz cumpleaños ¡Mira aquí, muchas gracias! Happy birthday to you Excelente producción Oye, mira, mira, mira Vaya, vaya Oye, pues un hito natural Ay, Dios mío Que me bajo el activo Y te hago el payaso aquí mismo Feliz cumpleaños Ante todo Que seas exitosa Y que tu éxito Sigan como transformista Así que a morir Qué más contenta que decirte Que llevo Soy vieja En este web Y tratar de ser bonita 10 años Pero qué mejor que estar con Farándula Gay Porque muchas crecieron en otras discotecas Pero el canal Era el que las hizo famosas A mí Farándula Gay Me hizo por supuesto Conocida A ti te hizo tu mamá Y en una casa bien mal hecha Mira la cosa Oye, pero si Ay, por eso llamo a la drag queen Porque son tan extrañes ¿Cómo estáis? Antiguo era drag Aquí estoy ¡Que la corten la cabeza! Que se la corten Bien corta las chuchas humanes Oye, ¿cómo estáis? Oye, feliz cumplea Muchísimas gracias Pero yo hoy día no soy la principal Cuéntame hoy día ¿Qué show nos traes? Oye, el Voy a traer La Reina de Corazones Pero versión súper ultra Mucha drag queen Modernísima Súper moderna Van a quedar todos negros A mí me dijeron Que en Argentina Tú eras famosa Por abrirte de pato Y cortar cabeza No, pero yo esta vez No voy a abrirme de pierna Porque todos dicen Que levanto las piernas Que me abro de pierna Vamos a traerlo Un poquito más complicado Y es mi historia Así que Alicia Muérete perrita Ella inventó weas Se fumó unas cosas Y se vuelve mona Y ahora Ay Y ahora Ay Y ahora Ay Weona Vamos a emocionar Mira Hablando de la Iji ¿Cómo estás? ¿Tiene usted mi Reina de Quilicura? ¿Por qué venís de payaso weona? Porque yo dije Basta de payaso Esta noche Hoy día se tiene que ir La última payasa Hoy día no me puedo mover tanto No me puedo mover tanto No me puedo mover tanto Ay, así al vacío a la puta No, pero sí armadita Armadita Sí Mónica Naranjo hoy día Mónica Naranjo Hoy te voy a topar con otra Mónica Naranjo Que Sofía es No, no, Sofía es flor Sofía Leblanco ¿Qué show trae? Hoy día vengo a hacer lo que me gusta Interpretar un tema de mi cantante favorita Mi tía ¿Tu tía? Mónica Naranjo Ay, pero eso es drama, escándalo y grito Sí, pues una siempre me da sufriendo ¿Venimos con pelazo hoy día? Mira, una wea fea Vengo con una wea carmena Tremenda Tremenda Un nido de aves Hoy día vengo con una interpretación a morir Y por supuesto un power Que es sobre que aprenda la gente ¿Cuál es el tema? Ese, po Te lo aprendiste siempre Toda la temporada Soy tan huevona Hoy día traigo un espectáculo Bien urbano Bien estadounidense Bien estadounidense Sí, mucho taco Mucho RuPaul No lo tan RuPaul No vamos a hacer como Hills, cachai Que es un baile con taco Más, tú soy como más del Bronx Así como de abajo Del Bronx Del Bronx Del Bronx De los Estados Unidos Después está dentro del tema Se saca, se sale Y quedo con el trabajo Y me pegó el show Dios quiera que te vaya Te vaya bien ¿Cuál es tu talento? Mi talento soy yo Pues mi nombre es Dakota O sea, vaya a robar Pistolear gente Y matar gente en el escenario Traje la mitad La micro que te prometí Toma, trajimos la mitad La micro que te dije Te iba a traerte Toma Hoy voy a hacer Un año de amor De Luz Casal Que me encanta Muy teatral Y quiero hacer Interpretación que no lo he hecho Una producción totalmente Fina, elegante Me gusta Que la amorosa Digna de una final Una estampa Un maquillaje Soñado Una peluca Bien lograda Me gusta completamente Muy tú Distinto Diferente Es raro Si tú pasas a la final ¿Con quién deberías pasar a la final? Con la Deborah Parsons Con la Deborah Parsons Sí Gente que está lento Por asegurarte el camino a la corona No, no es por asegurarme el camino Sino que porque Lo que ha demostrado últimamente Lo ha hecho bien ¿Con quién quieres tú estar en la final? Con Crystal Diamond Crystal Diamond Sí, me gusta todo lo que ha Debe rara Porque es diferente Porque es talentosa Porque es teatral Porque es bonita Porque tiene que estar nomás Por eso me gusta Toma Tacota ¿Quién de tus compañeras Debe ser la primera finalista hoy día? Por talento ñuna Por belleza Poquita En cambio yo Dame un nombre Pues niña Ya, la que debería llegar a la final conmigo Que me encantaría a mí La Crystal Pues bueno Así después la elimino yo a ella Cuéntame idea ¿Con quién tú de veces pasas a la final? Sí o sí Crystal Diamond Crystal Hoy me encanta Todas siguen con el teatro Me gusta, me gusta Dame un nombre Con la Antígora Con la Deborah Dame un nombre Con la Antígora Con la Deborah Dame un nombre Dame un nombre Con la Antígora Con la Deborah ¿Una? Con la Antígora igual Sí, buena compa Hay que competir con las mejores Pucha, yo sé que va a pasar a la final La Le Blanc Y La Dakota Tú ya lo sabes Tú lo viste en tus cartas En el T En la Raya ¿Dónde lo viste? No, en... Es que lo veo en el... ¿Cómo se llama? En el Horóscopo Maya ¿Qué? La Antígora Porque la Antígora lo ha dado todo Y se ha mostrado bien la puta ¿No es porque te la comiste? Sí, no No, sí No es porque te la queriste ir comiendo Y que la buena te pague Todo lo que te comió del refri No, es porque después de mí Se comía tantos malos Ah, ¿con quién me gustó? Pero una Crystal Diamond Me encanta la Crystal Diamond Amo la Crystal Diamond Me encanta No, ya sé que la amai Porque te daba comida a techo Y de pasadita Te daba el paldo ocho dos Yo ya no dije nada más Pero más infecciones De las que traes vos de Argentina Ni cagando vos hueona Paquito no meto Tipo opinión chaita Por los tratamientos de allá Para los que no reconozcan Es nuestra talentosísima Juliet Moretti Está dando sus opiniones aquí Diseñadora de vestuario Y gran artista drag queen No, así ya me conozco Una de las cuales he hecho Harto chanchano Aquí también en los negocios Vendiendo traspitos Y rajes pito La que puede, puede Y la que no Hace de payasta Depresado Y aquí ya se vive Obviamente el ambiente está caliente Y yo también hueona Porque ya empezó La última noche de Reinar de la noche Ya la próxima semana Tenemos el coronado Chicos vengan a votar Las críticas por YouTube Las amamos Pero necesitamos votos Así que somos chicos Nos despedimos a casa llena Corazón contento Fue un gusto Trabajar para ustedes Bambinitas Muchas quisieron mi lugar Pero pocas tuvieron la lengua Que tuve yo Así que se despide Con muchas gracias Que mejor que estar En mi día de mi cumpleaños Un besito Los quiero Chau